Esta serie busca desnudar esas huellas, esa impronta que nos dejó esos patrones de la guerra. Si nosotros sabemos y entendemos cómo nos cambió la guerra, podemos cambiar también esa herencia casi que genética para que la guerra no se nos convierta en el refugio de los cobardes que le temen a la paz.